Si alguno de los presentas tiene algún impedimento para esta boda, que lo diga hoy o que trae para siempre. La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente fue invitada, yo también estaba ahí. Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en ese día se casaba a mi querido. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por momentos tuve toda la ilusión, de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia engalañada, que ya estaba ya casada, la mujer que tanto amé. Entre vivas, de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, pues es siempre muy feliz. Pero resulta que ella no se imaginaba, encontrarme cara a cara, y no supo qué decir. Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí. Pero resulta que ella no se imaginaba, encontrarme cara a cara, y no supo qué decir. Se fue llorando sin pensar que con su llanto, su vestido iba mojando, al llorar solo por mí. Se fue llorando sin pensar que funcionaba por mí, pues es siempre muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ! Gracias por ver el video.